En esta región, en algunos sectores, haciendo las rehabilitaciones, en algunos lugares ya por tercera ocasión, también como lo que sucedió allá por rumbos de la Miguel Alemán, frente a este establecimiento comercial, pues muy conocido también de alimentos. Las hamburguesas de la estrellita. Esas, pues las hamburguesas. Vamos a decirlo, Carl Jr., esas. Efectivamente, entonces ahí ya había quedado, pero bien machín, había quedado parejito a gusto. Y yo te lo digo porque, aparentemente, porque casi a diario paso ahí en el colectivo, ¿no? Este que va rumbo a Cocorid. El Cocoreño. El Cocoreño, un saludo al Cocoreño. Y la verdad es que ya había quedado rehabilitado, había quedado bien, pero que voy viendo que después de un tiempo, de unas semanas, que abren ahí, ¿no? Por una ocasión. Y luego ya, al parecer, se había quedado esto solucionado, habían quedado ya rehabilitado este espacio. Y que voy viendo ahora en la semana, que otra vez, y ahora la loma de tierra es más alta, ¿no? Y la zanja está más grande. Y bueno, yo digo, ¿a qué se debe todo esto? Pues ya nos comentan ahí que es una situación similar a... A las ocasiones anteriores. A las ocasiones anteriores. Sí, que hay una situación ahí con esta empresa, ¿no? Con el restaurante exactamente de las hamburguesas que ya le comentábamos. Ya lo habíamos mencionado también en días anteriores, justamente en las reparaciones que habían hecho anteriormente ya él. El problema ahí, comentan las autoridades correspondientes, es que esta empresa, pues, no cumple o no está cumpliendo con las condiciones óptimas que debería tener en el drenaje. Creo que necesitan, o lo que se les está exigiendo, es que pongan como una especie de filtro para la grasa que se cuela ahí y no lo están cumpliendo, no lo están haciendo. Esto provoca que se esté, pues, humedeciendo constantemente. No como debería de ser, pues, ahí en lo profundo de la... en el interior. Y esto provoca que la calle, pues, se vuelva otra vez a... y regresan las reparaciones. Pero bueno, aquí le pregunté al millón, ¿es bueno? ¿Y la sanción? ¿Y para cuándo le vas a jalar las orejas? Pues, de verdad, ¿no? Solamente están ahí con que te voy y te voy a claustrar y te voy a esto. Pero no lo hacen. Entonces, pues, si es así, pues, van a continuar las reparaciones. Pero bueno, mientras tanto, mientras son pedazos de manzanas, mientras se soluciona esta situación, es la cuarta vez que se levanta a la calle por la migla alemán y allende, si no me equivoco, ¿verdad? Efectivamente, así es. No, pues, que le pida ahí en la sucursal a la matriz, allá, no están, pues, están de aquel lado de la guardarraya, mismo que no tenga perdida para mandarle para un filtro ahí. Sí, caray. Pero bueno, esa es la situación.